Hola amigos de Tauro, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a realizar la lectura correspondiente a tu presente. Vamos a pedirle a nuestros guías espirituales, arcángeles, guías, maestros, a Dios que nos entregue el mensaje correcto para Tauro. Vamos a ver amor, trabajo, dinero. Cayó el caballero de bastos. Vamos a ver si tiene alguna concordancia con lo que vamos a ver. Vamos a ver el amor, el trabajo, el dinero y la salud de Tauro. Vamos a ver tu consciente e inconsciente y los mensajes de los angelitos y tu decreto en positivo. La primera carta va a ser para el amor. Luego tenemos el trabajo, el dinero. Y esta cartita que cayó la vamos a dejar para la salud. Vamos a ver también tu consciente e inconsciente. La primera, la segunda y falta una carta. También vamos a ver tus angelitos. El de la abundancia falta ahora. Y tu decreto en positivo. Bien, la primera carta, el amor. Tenemos el ocho de copas. Ahí está. El ocho de copas para Tauro. El amor. Hay una persona que se fue de la vida de Tauro. O tú, Tauro, terminaste una relación hace muy poco. El ocho, perdón. El ocho de copas me muestra que alguien se quiso ir o alejar. Pudo haber sido un Tauro o la pareja de Tauro. Antes que se me olvide, esta lectura también aplica para sol, luna y ascendente en Tauro. Bien, alguien se alejó. Alguien se fue para conquistar algo nuevo. O fue en busca de algún sueño. O quizás conoció a otra persona. Se alejó, se fue. Se fue algo desconocido. Lo que sí siento es que esa persona que se fue, no se fue tan débil. Se fue como un tanto fortalecido. Pero siento que se fue sin mirar atrás. Por ende, siento que en algún momento se van a volver a reencontrar, a conversar. Pero no veo una vuelta. Por ejemplo, en caso de que esta persona haya exterminado hace muy poquito la relación, no siento que vuelva la relación o que vuelvan a conversar para volver. Puede que sí conversen, puede que para cerrar el ciclo de esa relación. Pero no para volver, porque siento que esta persona es algo definitivo. Que se fue por algo ya definitivo para hacer o construir algo nuevo en un mundo desconocido. Pero también siento que alguien dejó su zona de confort. Entonces, ¿qué es lo que veo? Tanto para Tauro soltero o para Tauro en pareja. Siento que esa distancia, esa desconexión, es necesaria para el crecimiento de uno, para el que se fue, más que nada. El que tomó la decisión de irse, tiene que ir a conquistar, tiene que ir a edificar. Y el amor verdadero, si todavía amas a esa persona y se fue por voluntad propia, deseale lo mejor, deja que fluya todo, no intervengas en nada, porque el trayecto que esta persona va a hacer es un trayecto desconocido. Entonces, en esa búsqueda, siento, y me están diciendo lo siguiente, no enfades a esa persona, no hagas que vuelva enfadado, no hagas que vuelva ofuscado, con rabia, deja que haga lo que tenga que hacer. Por lo que estoy diciendo, yo no siento que él vuelva para volver contigo o en caso que él o ella se haya alejado de ti, Tauro. Yo no siento que sea para volver, pero sí para cerrar un ciclo. Ahora bien, si fuiste tú, Tauro, quien se alejó, también, es lo mismo, trata de que esta persona no perjudique tu nuevo camino, tu nuevo proceso, tu nueva decisión, porque siento que la decisión que tomaste en caso, que seas tú quien se fue, quien se alejó, quieres ir en busca o conquistar, estás como busquilla, quieres algo nuevo, algo desconocido, quieres conquistar otra relación o quieres iniciar una vida nueva para ti, estás como enfocado también, lo más probable, en tu amor propio y quieres construir proyectos por ti sola, por ti solo. Entonces, quizás, esta lejanía, yo siento que es más favorable de lo que tú puedas imaginar. Tanto si fuiste tú quien se alejó o que tu pareja se haya ido. No fuerces nada, no trates de impedir el avance de esa persona y también, si fuiste tú quien se alejó, trata de que esa persona tampoco te eche a perder el día en este trayecto que vas iniciando. Vamos a ver tu trabajo. En el trabajo tenemos el 3 de basto y dice que, efectivamente, mira, mira qué coincidencia. El 8 de copas, la persona que se fue va con un basto en la mano. Y yo les dije que esa persona se fue con fuerza, se fue firme en la decisión que tomó, lleva un basto en su mano. En el 3 de basto, la persona que aparece en la carta también tiene, en su mano izquierda, tiene sujeto un basto. Eso significa, los dos tienen en la misma mano el mismo basto. Lo más probable que esa separación o distanciamiento haya sido por tus proyectos laborales o el proyecto de esa persona, pero hay una ganancia económica bastante importante. Hay un proyecto que me dicen que es como darle el palo al gato, hay un dicho acá en Chile, es como achuntarle, acertar a un proyecto que te va a dar una buena ganancia económica. Veo que ese proyecto va a tener un arduo trabajo. Es un proyecto más que nada individual, pero en caso de que sea por contrato, de que tú tengas que firmar un contrato y seas dependiente de un empleador, por ejemplo, si fuese así, de la misma manera, va a ser un arduo trabajo al principio, pero va a tener buenos frutos con respecto al dinero, la ganancia, y siento que ese trabajo que llega para ti porque todavía no estás inserto, estás como a un paso de cuando ya estés inserto en ese trabajo, siento que la ganancia económica te va a permitir equilibrio, pero por sobre todas las cosas veo mucha felicidad para Tauro en ese aspecto, en lo que es laboral, ganancia, y siento que vas a ser muy líder dentro de este trabajo, vas a ser una persona que se va a... vas a ver cómo desenvolverse y cómo ser un líder, siento que vas a estar o a cargo de mucha gente o tu buen desempeño y tu buen trabajo va a ser la muestra o el ejemplo para los demás que se van a ir capacitando en tu lugar de trabajo. Por eso digo que para algunos va a ser bastante trabajo independiente y siento que eres el líder en ese aspecto, debes ser un buen líder para que ese equilibrio se mantenga y la ganancia económica también. Bien, el dinero tenemos la carta de la fuerza. En el dinero siento que vas a salir de tus deudas porque vas a tener la fuerza, el basto en el tarot es fuerza, estamos hablando de fuego, estamos hablando de pasión, de firmeza, entonces se acopla muy bien a la carta de la fuerza que habla del dinero. En ese aspecto siento que vas a poder combatir todas las molestias que tienes en este presente por deudas o por fraude que hayas tenido, por pérdidas, todo lo que sea negativo, todo lo que hayas perdido en el sentido del dinero, lo recuperas de otra manera, con otro trabajo o por otro lado va a llegar un dinero que te va a permitir pagar deudas, salir de situaciones molestas, así es que te veo muy bien equilibrado. Lo que sí debes mantener, Tauro, una firmeza enorme en tu mente. Trata en lo posible que nada ni nadie desequilibre todo aquello que quieras hacer porque tu mente es muy potente, es muy fuerte, pero tienes que mantener el equilibrio porque si alguien sabe cuál es tu parte débil y te puede golpear en ese aspecto, puede debilitar tu mente y eso puede provocar que tus proyectos se debiliten o estén un poco inestables. Así es que si tú quieres un equilibrio en el amor, en el trabajo, en el dinero, en la salud, en toda tu vida, debes mantener una mente firme, positiva pero firme. Y si en algún minuto te sientes un poco cansado, tómate el tiempo necesario para descansar, despejarte, relajar un poco tu mente, pero como dije en la carta del amor, trata en lo posible, Tauro, de que nadie impida tus proyectos, que nadie sea una piedra en el camino y tú tampoco sé la piedra de esa persona en caso de que el que se fue o la persona que se fue no seas tampoco la piedra, ¿me entiendes? O sea, que sea equilibrado tanto para ti como para los demás. Y la salud, mira qué hermosa carta, tenemos la carta de la templanza, la salud lo veo muy bien aspectado, veo que hay un angelito que te está cuidando bastante con respecto a mantener tus emociones equilibradas. Sí siento a varios Tauros como llorando por alguien que se fue y está relacionado con la carta del amor o pudo haber sido por duelo que estés sufriendo porque un ser querido falleció o porque una relación ya no dio más y terminaste una relación de pareja, veo lágrimas, pero esas lágrimas van a ser curadas, esas lágrimas están siendo trabajadas. No retengas el llanto, el llanto es enemigo en el sentido de retenerlas, el llanto es enemigo cuando se retiene porque ahí empiezas a sufrir, se empieza a localizar el dolor en alguna parte de tu cuerpo y eso puede provocar que tu salud empeore, por ejemplo, que tengas problemas gástricos, problemas en el estómago, dolores de cabeza o que te duela mucho el pecho, la rodilla, la parte muscular, etcétera. Llantos retenidos, no los aconseja Antauro, suelta el llanto en caso de que estés triste por algo, que no puedas ver a un familiar o porque alguien falleció o terminaste una relación de pareja, suelta el llanto o simplemente deja que estos guías espirituales que te están acompañando puedan limpiar, vea una limpieza en ese llanto entre, por ejemplo, si estás pasando un momento difícil, quieres llorar, hazlo porque este ángel va a lavar tus lágrimas literalmente en el sentido de que renueva esas lágrimas, las limpia, las cura y te fortalece espiritualmente para que tu cuerpo físico esté bien de salud. Así es que confía en que estás siendo muy bien cuidado por ese angelito. Y tenemos, wow, qué fuerte estas tres cartas. Tenemos en tu consciente e inconsciente el silencio viajando y compartir. Mira qué hermoso. ¿Se acuerdan cuando les dije que en el ocho de copas la persona se fue a conquistar, se fue a un camino desconocido? Aquí está la carta del viajando que confirma que una persona se fue. Mira, está muy pequeñito, casi no se ve, pero ahí está la persona que tiene todo ese trayecto que recorrer hasta donde está el sol. Acá tenemos el sol y la luna. Entonces, el proyecto, ya sea tuyo o de la otra persona, tienen algo que escribir, tienen algo que hacer, tanto Tauro o la persona que se fue. Este es un viaje bastante largo, bastante extenso. Por otro lado, la carta del silencio dice que guardes silencio porque hay una apertura, me dice el guía espiritual. Hay algo que se va a abrir para ti, en este caso. Como es algo que se va a abrir para ti, debes escuchar lo que te están hablando desde el otro lado. Hay muchos ángeles que te están diciendo y te están repitiendo una frase, te están repitiendo algo. Guarda silencio en tus meditaciones. Solamente te piden guardar silencio. Al momento de ir a acostarte, cierra tus ojos, guarda silencio y van a empezar varias voces a hablarte porque veo muchos ángeles en este minuto a través de la glándula pineal, veo muchas como coros prácticamente. Muchos ángeles que te están hablando, te están dando al uniso, te están dando un solo mensaje, algo que debes hacer, pero es para ti. Puede ser un regalo, puede ser una bendición, como puede ser algo que debas activar, pero guarda silencio, Tauro, porque eso va a permitir que hagas un viaje que puede ser tangible como puede ser parte de tu vida, donde debes escribir una historia. Pero ese trayecto es solo, ese trayecto es tuyo, no van más personas a tu alrededor, es tu momento, es tu trayecto, es tu historia y para eso tienes la luna y el sol. Por ende, tienes que tener los dos polos equilibrados, la pasión, la energía, la fuerza, la luminosidad, el calor, la energía. Por otro lado, la luna, tienes que estar equilibrado en tus emociones. Si quieres llorar, llora. Si quieres estar meditando, medita. Trata de estar siempre en acorde a lo que sientes, trata de mantener ese equilibrio, que tus emociones no te jueguen una mala pasada y al final de ese trayecto, de ese camino, va a aparecer una mujer que es una mujer que tiene todo para entregar. Me dicen así, hay una mujer que no lo ha pasado bien en la vida, no es Tauro, no es Tauro, sino que es una persona que Tauro va a conocer y es una mujer que no lo ha pasado bien en la vida, pero sí la vida le devolvió todo aquello que perdió y esta mujer entendió un proceso de su vida o toda su vida completa y es una mujer muy sabia que lo único que entrega es alegría, sonrisa. La característica de esta mujer es que tiene una sonrisa que se destaca, o sea, tú puedes ver su cara, pero en realidad vas a estar mirando siempre sus dientes y su sonrisa. Es una mujer que entrega luz, que entrega lo que tiene en sus manos y tiene que darle de comer a personas que llegan a su casa sin previo aviso, lo da con amor, con alegría y esta persona te va a entregar a ti, Tauro, una enseñanza de vida pero va a ser algo impactante, va a ser prácticamente todo el viaje que tú recorriste solo, esta persona al final del camino te va a decir yo ya lo recorrí y todo lo que tú me estás contando yo ya lo viví, va a entender todo tu proceso, vas a ver las heridas, vas a ver comprender el llanto, vas a ver comprender la risa, la alegría, la emoción, etcétera y esta persona viene como un broche de oro a tu vida, debes aceptarla como consejo te digo, acéptala porque va a ser muy bien para ti, es un bien preciado esta mujer, mira que hermosa carta, el ángel del equilibrio les dice así, Tauro, no te precipites en la situación en la que te encuentras te conviene utilizar tanto la cabeza como el corazón, en este caso lo tomaría como la luna y el sol, la luna, las emociones, por un lado también puedes tomar el raciocinio porque te dice ocupa tu cabeza y el corazón, la pasión, el fuego, el sol y tu ángel de la abundancia, alimentos puros, cuando te nutres con una saludable dieta ecológica aumentas tus niveles de energía y tu capacidad de centrarte, esto te llevará automáticamente a ser más eficiente, a tener mejores ideas y a una vibración superior, lo que atrae oportunidades de oro y provechosas relaciones. Tu decreto en positivo, me siento seguro cuando hablo por mí mismo, me valgo por mí mismo, acepto y empleo mi propio poder. Bueno amigos de Tauro, recuerda que esta lectura es una guía en tu vida, rescata lo que más haya hecho sentido contigo, recuerda que no realizo lecturas personalizadas, no tengo Facebook, hay personas que están estafando a través de Facebook con mi nombre, ponen fotos y videos, así es que ten cuidado porque no soy yo. Nos vemos la próxima semana Tauro, bendiciones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!